Tira, tira la mano, eso, levante y arrastro, tirale, 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 eso, tirale, si no no va a salir, arriba, abajo, levante y arrastro, vamos, vamos, tiro, 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 levante y arrastro, levante y arrastro, salgo más rápido amigo, abrí más las piernas, eso, amagalo, abrazalo para que no te tire, abrazalo, agarrae la mano, arriba, al estómago, eso, salí, salí de ahí, no levanto ese pie de atrás, no levanto el pie de atrás, arriba, abajo, ahí va, tiro, tiro, vamos, ahí va, eso, levante y arrastro, subí la guardia, porque si le va a llegar un momento que va a tirar, no levanto ese pie, tirale, 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 vamos, 30 segundos, no cruzo la pierna, no levanto el pie, vamos, vamos, sigo, sigo, hacerlo más lento, tiro, 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 dale, dale, ahí va, arriba, abajo, 15 segundos, no levanto ese pie, bien, 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 vamos, amagalo, amagale, para acá, para allá, bailoteo, 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 10 segundos, no levanto ese pie, vamos, sigo, sigo tirando, sigo tirando, sigo tirando, si no, no vas a tener reacción, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, dale, dale, tiempo.